¡Suscríbete al canal! No, no, no. Tú vienes con ese deseo de ser actriz desde hace ya muchos años. Es algo que tú tenías dentro de ti, que era lo que tú soñabas, que era lo que tú querías. De hecho, recuerdo que en Espacio hiciste una de las pruebas dentro de los talleres. Recuerdo también que me pidieron permiso para que Charlene se quedara a hacer unas fotos para una revista de novias. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero era muy complicado que te quedaras por el tema de la visa, el permiso que le daban por ir por el canal. Pero es como que ya lo tuyo estaba marcado. Era eso. Me da muchísimo gusto ver cómo cada quien se ha ido encaminando en lo que de verdad le gustaba. Porque eso es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Vivir lo que quiere y hacer con su vida lo que desea. Ahora, esto que pasó contigo ahora en Grachi es una cosa que yo, lo que te comentaba. Hicimos una entrevista cuando hicimos juntas Baños de Damas. Claro. Y tú te fuiste y fue como un desorden, Charlene. ¿Y qué fue? Cuéntale al público. No, yo me acuerdo que tú me preguntaste en esa entrevista que hicimos, me dijiste, ¿y tú tienes planes de hacer algo fuera? Porque todo el mundo siempre te pregunta eso. Yo no sé por qué todo el mundo quiere que uno se vaya y qué. Porque es que tú tienes tanto talento que yo no te digo que aquí te vas a desperdiciar. Este es un mercado que te quiere mucho y que tú te has desarrollado muy bien. Porque déjame decirte, tú eras de la que más picaba en este país, definitivamente. Pero qué chulo es saber que tú tienes compatriotas, gente de tu casa, de tu país, que están poniendo la bandera de tu país en un lugar donde hay tan altos estándares. Gracias a Dios. Así mismo, como tú decías, cuando viene esa entrevista, hablamos de que si me voy fuera o no. Yo te dije, mira, hay cositas por ahí, pero no quiero revelarlas. De hecho, lo único que yo tenía planificado era reunirme con un manager que me gustaba lo que venía haciendo, me gustaba su cartera de clientes y todo eso. Y dije, bueno, me quiero reunir con él porque nadie sabe, por algún lado hay que empezar, incluso para que él me oriente. O sea, yo fui con una maleta, te lo cuento, de cuatro días. A ver, a ver, a reunirme con el caballero. Él se llama Luis Lujando. Entonces, me reuní con él. Evidentemente, sí, pues nos caímos súper bien y queríamos trabajar juntos. Él y yo le había mandado mi trabajo, le gustaba mi trabajo y él entendía que sí, que había posibilidades. Entonces, me dice, mira, ya que estás aquí, vete a este casting. Es un callback, ni siquiera el casting inicial, a un callback de esta serie de Nickelodeon que se llama Grachi. Nadie sabe. Y yo, curiosa, en fin, decía, yo no fui ni siquiera con la idea de que me iban a dar el personaje. Yo fui con la curiosidad de explorar el mercado porque yo eso del mercado dominicano en el acto de sí me lo conozco muy bien. Claro, pero eso es otra cosa. Pero ya eso allá es otra cosa. Miami es otra cosa. Y yo, por ejemplo, estudié en Nueva York y ya también más o menos lo conozco, pero no sabía qué era lo que se movía en Miami. Y dije, bueno, voy a ir. A ver qué hay para allá. Por curiosidad, nadie sabe. Cuando llego, resultó que hubo un pequeño inconveniente, tuvieron que cancelar ese callback. Y lo movieron para otra fecha. Entonces yo dije, bueno, tendré que mover mi viaje. ¿Recojo mis cosas? No, me quedé allá. Déjame mover mi viaje. Hablé con el director. Le digo, ¿tú crees que...? Me dice, bueno, mira, yo no te he visto actuando, no sé nada, pero no está de más que tú te quedes y muevas tu viaje y vamos a ver. Nadie sabe. Y a la prueba. Y a la prueba. Y yo dije, bueno, está bien. Lo que está para uno, está para uno. Eso es así. Y dije, chévere, cambié mi vuelo, me quedé para el callback. Mi llamado fue a las 11 de la mañana. Y yo hice la primera audición, me pusieron a cantar, me pusieron a actuar, a hacer una de las escenas. Y yo, bien, relajada, tranquila, vamos a esto. Y hice todo. Y de las 11 de la mañana, el director de casting me dijo, quédate, quédate. Y me volvía, me dijo, no te vayas. Y yo veía que todo el mundo que entraba, no, te había mucho gusto, te decimos después. Y se iba todo el mundo. Entonces nos quedamos como un grupito como de cuatro, de cuatro chicas. Y después todo el mundo, no, ok, bye. Luego, te llamamos, tal. Y dije, bueno, si me están dejando aquí, algo bueno tiene que ser. ¿No? Sí, bueno, me quedé de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y después entraron a la protagonista, que ya había, que es Isabela Castillo. Y nos tomaron foto con ella, toda la cosa. Y dije, bueno, se ve bueno, pero nadie sabe. Me quedé unos días más esperando la respuesta. Porque tú sabes que en caso de que me dijeran que sí, tenía que empezar inmediatamente a trabajar lo que era la visa O1, que es la que estoy utilizando para todo esto, para trabajo allá. Y sí, o sea, me llamó mi madre y me dijo, mira, tengo muy buenas noticias. Te dan uno de los personajes del elenco principal. Yo brinqué, yo, ¿qué? Tú viste relajando. O sea, mi primera audición aquí en Miami. Mira qué bien hizo. O sea, fue increíble. Porque tú sabes que cuando uno se va a un mercado nuevo, siempre uno tiene que pasar su luchita. Es lo común, es lo normal. Es lo normal. Y de hecho, nada, que me dieran el personaje, un personaje que me ha encantado, que es Katy, donde me divierto demasiado. Te digo que el reto para mí es no reírme en las escenas, porque uno se ríe, de verdad que sí. Y no nada más el hecho de que quedara en el casting, sino el éxito que ha tenido la serie afuera, en México, en Colombia, en Perú, en República Dominicana. Ay, qué bueno. O sea, un apoyo muy, muy, muy grande. Y nada, y también que ya están escribiendo nuevos episodios. O sea, que nos quedamos en Grachi por un buen tiempo. Sí, nos estamos extendiendo. Bueno, ¿cómo te ves tú de aquí en adelante, Charlene? Porque un poco Grachi va a marcar tu carrera. No, obvio, obvio que sí. Hay proyectos, pues, con, si Dios quiere, con la misma empresa, más adelante. Pero tú sabes que lo mío es cine. Y yo nunca pienso abandonar eso. O sea, yo estoy en televisión ahora y lo disfruto y le agradezco a Dios de darme esta oportunidad. Y la paso sumamente bien. Pero definitivamente estoy perfilada luego para hacer algo de cine. No, o sea, si es en República Dominicana que me toca bien, pero si es fuera, o sea, en Nueva York, con los ángeles, para allá nos iremos. O sea, que, nada, hay que ver lo que viene. Yo te digo, a mí no me gusta planificar mucho lo que voy a hacer porque yo creo que Dios tiene mejores acciones para mí de lo que tú me puedas imaginar. O sea, que yo lo dejo en manos de él y, nada, o sea, lo que sí hay que trabajar duro, ser muy responsable, tener siempre claro para dónde uno quiere ir y echarle ganas. Tú eres muy disciplinada. Tú sabes que sí. Sí, 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 sí. Es que sin eso no se puede. Tú eres muy bien en ese mercado porque en ese mercado se exige mucha disciplina. No, y es muy sacrificado. Y tú ya lo tienes, sí. Y es muy sacrificado. A veces la gente no sabe. O sea, yo he trabajado, ¿qué te digo? Nosotros trabajamos seis días a la semana, horarios sumamente largos. Y, bueno, hay que amar esto o no, o no se puede. Una de las dos. Hay que de verdad entregarse con todo. Mira que estoy lejos de mi familia, o sea, fue un cambio muy drástico para mí. Y me pasé la Navidad solita ya y eso, bueno, es difícil. Pero sí son sacrificios que rinden, o sea, que uno le ve los frutos. Claro, tienes que mirarlo a futuro. ¿Qué te gusta de tu personaje? Bueno, como te digo, me encanta que no es algo dramático lo que estamos haciendo. Pero tú eres muy buena en drama. Sí. Es muy buena. Sí, pero ¿sabes lo que pasa con el drama? Que muchas veces el drama, cuando uno va a hacer algo por tantos meses en drama, uno termina también un poquito afligido. O sea, es lo normal. Eso te drena. Te drena un poco. Todos los días si yo tuviera que estar llorando en el set, créeme que voy a estar drenada después de... Tengo ya cinco meses. Imagínate tú cinco meses llorando, pero es muy diferente hacer cinco meses riéndome y haciendo maldades y travesuras y disfrutando. Y ya lo disfruta. Yo me lo gozo. Mira, te lo juro que en las escenas lo difícil es no reírse porque yo no se conoce tanto y cuando yo veo que una mira para allá es porque se está riendo y yo lo sé. Entonces, ¿cómo hago yo para no reírme también? O sea, tenemos un muy buen elenco. Qué chula, hay mucha complicidad. Y nos llamamos muy bien. Charlene, yo te deseo, como te dije en esa entrevista, y ojalá que después de esta lo que te llegue sea cine. Pero de verdad yo te deseo que te vayas tan bien. Porque de verdad me encanta ver cómo se abren las puertas de tus sueños, cómo siguen llegando las cosas que tú querías para tu vida y que has trabajado muy fuerte. No te han llegado por casualidad, te han llegado preparada, con la maleta hecha y puesta para lograrlo, que es como tienen que encontrarse las oportunidades. Eso es que no hay razón. Y lista para desarrollarlo. Yo estoy feliz por ti. Y también. Me encanta, me encanta. Y cada vez que leo tus cosas por Twitter, me fascina que te esté yendo tan bien. Porque te lo mereces de verdad. Y tú sabes que tú has estado ahí, o sea, desde el inicio de mi carrera, porque cuando hicimos espacio, oye, para mí eso fue un mundo de oportunidades, ir a México a ver Televisa, ver esto. O sea, yo me metí en todo. Bueno, yo fui de las traviesas de espacio, porque sí, hay una inquietud, tú sabes, de querer aprender. Así que de verdad que gracias y ojalá, ojalá que volvamos a trabajar juntas. Siempre lo digo, me encantó trabajar contigo y que se repita. Así es. Un beso grandote. Y que te siga yendo súper bien. Gracias. Ya regresamos.